No, joder, me quedé sin copitas. Así. Así, corchito. Qué pete, como me quedé sin copas, jol. No tengo copas, José. No te puedo sacar esto. No, destuneamos 5 chabones. El Adán. Puso. ¿Qué estás? Le corté el más res. Destuneamos 5 chabones. Muere el downloading. Listo, murió el downloading. Tengo más guirno a eso. Restong, chicos, restong. Restong, chicos. Le entré a su... Esté a su un 2B. ¿Danzas? Dragnor, Valor, contra. Así está en la legión. No, no va a poder hacer porque tiene silence. Tiene silence porque no va a poder hacer un nuevo copilado. No murió ninguno. ¿Qué pasa si estuviera acá, boló? ¿Listo? Vamos. Listo. PR, Ale. Qué asco. Sume a 10, boló. PR. 10-4. Ya va, Capo. Hola, Siri. Espérate.